Se tienen registrados 19.000 casos de personas que padecen diabetes en los servicios de salud de Zacatecas y alrededor de 2.500 personas mayores de 20 años ingresan a tratamiento anualmente. Así lo informa Edgar David Guerrero Dávila, responsable del Programa Estatal de Salud del Adulto y del Anciano. Nosotros tenemos en lo que es servicios de salud alrededor de 19.000 casos. Esta cifra se duplica y un poco más con el resto de las instituciones. Aquí quien mayor número de casos sería el Instituto Mexicano del Seguro Social, seguido de nosotros, luego el IMSS, perdón, el ISTE, IMSS, oportunidades, etc. Los servicios de salud de Zacatecas cuentan con diferentes programas de prevención y tratamiento de la diabetes. Para México Explorer, Cristian Acuña.